El próximo sábado la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística estará dando apertura al Plan Verano 2016, así lo informó Leonardo Torres, presidente de Cantur. Lo vamos a hacer en San Juan del Sur a las 7 de la noche, ahí en San Juan, y ahí iremos abriendo otros planes veranos en otros destinos importantes de Nicaragua. Entonces creo que esta Semana Santa, yo auguro, va a ser estable, ojalá Dios quiera, los volcanes nos dejen tranquilos y no se nos pongan de acuerdo todos, pero no veo en el ambiente nada que vaya a impedir que crezcamos y que cumplamos las metas que nosotros tenemos para el mes de marzo, que es nuestro mes más alto, por decirlo así, de este año, que ya inicia en los próximos días, por tener un año bisiesto. Las proyecciones económicas para el mes de marzo en el sector turismo rondan alrededor de los 70 millones de dólares externa a Torres. A nivel nacional yo estaría hablando de 158 mil turistas en el mes de marzo extranjeros, más dos millones y algo de nicaragüenses circulando en los destinos, circuitos, rutas, etcétera que tiene Nicaragua. O sea, vamos a ver una Semana Santa, como siempre muy concurrida y estamos trabajando ya preparándonos para que no se nos saturen los destinos turísticos, es como San Juan del Sur, como Granada, que a veces se nos saturan y entonces estamos ahorita con el tema del procesamiento de basura, con el tema de los servicios sanitarios. Para Noticias LPTV, Carla Romero.